¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty móvil. El día de hoy les voy a enseñar cómo desbloquear lo que es la MAC-10 o la MAC-10 en lo que es en Call of Duty móvil. Bien, para todos los que quieran conseguir lo que es el subfusil de la MAC-10 o el MAC-10, nos vamos a ir a nuestro armamento y como vemos cada arma, cada vez cuando está bloqueada, siempre nos trae un pequeño desafío en el que tenemos que acompletar. En este caso vamos a buscar la MAC-10 y vemos en la parte derecha el desafío que dice realiza 30 tiros a la cabeza con un subfusil para poder desbloquearla. Pues bien, la manera más fácil de poder hacer esto es primeramente podernos equipar uno de esos subfusiles que nos pide el desafío. En este caso yo voy a ocupar lo que es la HG-40. En este caso nos vamos a ir aquí atrás. Ya que la tengas equipada, nos vamos a ir al multijugador amigos. Y recuerden que para hacer esto tenemos que encontrarnos a los que son los amigos un poquito más cerca y jugar en mapas más cortos. Entonces, como siempre, vamos a estar jugando punto caliente. Vamos a estar escogiendo lo que es el mapa de Shitmen. Vamos a darle en confirmar y solamente vamos a tratar de matar a los enemigos a la cabeza. Yo les recomendaría que si tú eres de las personas que tal vez no sepas disparar tanto a la cabeza, puedes ir disparando desde cadera. Ahorita en este video, en el pequeño gameplay que les estoy pasando, les enseño cómo estar disparando desde la cadera. Ya que por lo regular ya cuando disparas las balas se dispersan, que le llegue a un enemigo en la cabeza. Y así puedes ir haciendo kills sin necesidad de estar apuntando y te maten un poco más rápido. Entonces después de haber terminado lo que es esta partida, regresamos para enseñarles la Maxine. Y como vemos amigos, ya habiendo terminado lo que son las kills hacia la cabeza, vamos a estar recibiendo lo que es nuestra Mag Tank, que ya la tenemos desde el lado izquierdo. Nos vamos a ir a nuestro armamento y vamos a buscarla en los subfusiles. Nos vamos a deslizar a esta en la parte de hasta atrás. Y como vemos, de este lado ya la tenemos totalmente desbloqueada. Fue muy fácil poderla conseguir amigos. Yo se les recomiendo que la jueguen así en lo que es en Shipman, ya que la pueden conseguir en una sola partida amigos. Solamente vamos a darle en equipar rápido. Y recuerden poder mejorarla. Ya saben que ustedes pueden ocupar lo que son sus fichas de tarjetas de PX para que la puedan subir un poquito más rápido. Pues bien amigos, espero les haya gustado el video. Ya saben que si te gustó, me gustaría que me dejas un gran like amigos. Eso me motivaría mucho. Y me gustaría que comentaran aquí abajo de que otra manera ustedes pudieron conseguir lo que es la Maxine un poquito más rápido para que ustedes puedan ayudar a la demás gente. Ya saben que su opinión es muy importante en cada uno de los videos. Así que nos vemos en un próximo video. Recuerden que mi nombre es Jordi y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.